Soy Rafa González Montes de Oca y en la Expo Antad y Alimentaria 2018 voy a impartir el seminario de Diseño de Negociaciones Estratégicas y te quiero invitar a que participes en él. Todos negociamos, negociamos todo el tiempo y claro, lo que queremos es negociar bien. Pero hay algo mejor todavía que negociar bien, que es negociar con estrategia. Y no todo el mundo sabe lo que esto significa. Hay autores incluso de libros de negociación que cuando uno lee lo que han escrito sobre estrategia se da cuenta de que en realidad no sabían de qué estaban hablando. Tengo dos compromisos que hacer con cualquiera que participe en este seminario. El primero de ellos es que al terminar el seminario todos los participantes sepan perfectamente a qué se refiere eso, qué es la estrategia en la negociación y cómo ser un negociador estratégico y lo puedan estar aplicando. Y el segundo compromiso es que puedan implementar todo lo que aprendamos ese día en forma fácil, clara, directa, inmediata y observable para tener todo tipo de resultados y de beneficios, para tener más ingresos, para tener más clientes, para tener venta, para solucionar problemas, para abrir nuevas oportunidades. Me comprometo a que además de que sea un día lleno de contenidos nos lo pasemos muy bien. Así que ahí te espero.